Esta esquina, que durante 42 años albergó a la embajada, donde crecieron los lazos de amistad entre Israel y la República Argentina, sufrió un atentado terrorista. En un instante, el fundamentalismo islámico causó la muerte a 29 personas de diversas nacionalidades y creos. Destruyó la embajada, el asilo de ancianos, la escuela, la iglesia. El vacío que dejó la embajada en 1992, ahora lo ocupa esta plaza que rinde homenaje a los que ya no están y simboliza el compromiso permanente con la vida y por la paz, y en contra del terrorismo. Aquí, los pueblos hermanados de Argentina e Israel perpetúan la memoria y la búsqueda de justicia. Por cada víctima, un árbol crece.